Shalom Ubrechá, Talmidim y Talmidot de la Torá, Javerim y Javerot de Israel y de la diáspora. Bueno, levantamos una tefilá a Kadol Barujo, a nuestro amado Creador, para que Él en esta oportunidad se digne escucharnos y se digne aceptar nuestra invitación a que manifieste su presencia, su Chejiná en nuestras vidas. Y que lo que hoy escuchemos, lo que hoy Él desea hablar en nuestras vidas, podamos usarlo para acercarnos a Él, para acercarnos a sus misbos, para que ese acercamiento a ellas traiga bendición sobre nuestras vidas. Y podamos cumplir y desempeñar cada uno de nosotros, bajo bendición y de la mejor forma, esa función específica que cada uno de nosotros Él desea que cumplamos. Cumplamos esa misión y hagamos ese tikún, esa reparación que Él desea para cada uno de nosotros. Abacados, gracias por cada una de las almas que están escuchando y viendo este video. Por favor, permite que cada una de ellas se conecte contigo, la esencia de todo. Se conecte contigo y pueda, puedan conocerte. Y que yo también me pueda conectar más y conocerte más. Que también podamos tener esa conexión con el Mashiach, tu Hijo Yeshúa. Aquí necesitamos, Yeshúa, gracias, porque tú eres maravilloso, eres lindo. Porque tú eres ese Ser Supremo que el Eterno nos ha dado para guiar nuestras vidas. Por favor, en tu nombre, Yeshúa. Yo pido al Padre que Él nos visite hoy y que nos hable, porque yo también necesito escuchar. Necesito la presencia de tu Padre, de tu Yans. Ahora más que nunca y cada día más. Y necesito transmitir eso, compartir eso a mis demás, a Jim y a Jaiot. A mis hermanos y a mis hermanas y a todos aquellos a los cuales les pueda servir en algo estos Saúdos. Yeshúa, gracias. En tu nombre le pido al Padre, que nuestras vidas y nuestros corazones, y que hoy tú nos abres. En el nombre de Yeshúa, jamás ir. En el nombre de Yeshúa, jamás ir. Amén. Y amén. Bueno, amados. Tal milim y el más. Tal milim y el más. Tal milim y el más. Estamos acá. Para hablar sobre. Sobre otra porción de la Torá. Recordándoles siempre el no olvidar. También estar yendo todos los días a las enseñanzas de Yeshúa. Y manejar ese equilibrio de estar en las enseñanzas de la Torá, pero también llevarlo acompañado de las enseñanzas de Yeshúa. Porque sin él no podemos hacerlo, sin él no podemos y necesitamos, necesitamos tener esa conexión. Bueno, estamos en la Parashah Yitro. La encontramos en el libro de Shemot. En la Biblia Hebrea la encontramos en el capítulo 18. 18. Y vamos a leer, vamos a leer lo que, lo que dice, esa Parashah. O esa porción que quiero compartir con ustedes. Estoy en el campo, estoy en una finca en Ecuador compartiendo. Con un remanente, un talmidín, un talmidín, un talmidín de Yeshúa que están obedeciendo. Por eso ustedes van a escuchar de pronto mucho ruido. Y estamos así, como un ruido de gallos, de animales. Pero bueno, estamos acá. Yo quiero ir a esa parte donde dice, Yitro, sacerdote de Madian y suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, al que sacó de Misraim. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Zipoga, después de que él la envió, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gershon, porque dijo, Yitro, forastero, Ger, fui en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, porque Elohim, él, de mi padre, me ayudó y me salvó de la espada de Paró. Yitro, suegro de Moshe, vino a buscar a Moshe en el desierto donde él acampaba en el monte de Elohim con los hijos y la mujer de Moshe. Y le dijo a Moshe, yo tu suegro, Yitro, voy a ti con tu mujer y sus dos hijos. Moshe salió al encuentro de su suegro, se prosternó ante él y lo besó. Luego, tras preguntarse uno al otro por su salud, entraron a la tienda. Y Moshe le contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón, a Paró, y a Mirraim, a Egipto, en beneficio de Israel. Y le refirió también todas las adversidades que le había ocurrido en el camino y cómo los libró el Eterno. Y se alegró Yitro de todo lo que había hecho el Eterno por Israel, librando al pueblo de la mano de los de Egipto, de los de Mirraim. Yitro dijo, bendito sea el Eterno que os salvó de la mano de los egipcios, de los de Mirraim, y de Paró. Comprueba ahora que el Eterno es más grande que todos los dioses, ya que lo ha demostrado castigando en sobremanera a los egipcios por su maldad. Y brindó Yitro, su suegro, su suegro de Moshe, holocausto y sacrificio de animal puro a Elohim. Y vino Aarón en compañía de todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Bueno, yo quiero tocar hoy el tema de la esposa. Quiero tocar el tema de por qué la esposa de Moshe tuvo que ser llevada por Yitro. De por qué ella no estuvo a su lado. Quiero tocar ese tema desde las dos perspectivas y llevar a una reflexión que nos sirva de algo para cada uno de nosotros. Que lo podamos aplicar, que como siempre he tratado de decirles, la Torá, nosotros tenemos que buscar, aplicarla a nuestra vida diaria. Tenemos que mirar las cosas buenas hechas por los protagonistas y tratar de imitarlas. Y las cosas que vemos que pudieron haber sido errores, o en algunos casos realmente fueron errores, que nos sirvan para no cometerlas. Y eso es lo que yo quiero que analicemos, analicemos acá, en esta porción. Disculpas un momento, acá tengo un pequeño percance. Estoy tratando de arreglarlo. Si el Padre me permite. Muy poderoso. Bueno, creo que hoy no vamos a poder tener fondo musical. Entonces, al final, buscaremos una administración del Eterno como Él lo permita. Bueno, nos vamos a concentrar en lo que estaba tocando el tema. Vamos a... Yo quiero hacer ese énfasis del servicio que un hombre puede llegar a prestar a su creador y el costo que este servicio le puede llevar a pagar si uno no tiene un equilibrio. Y este punto va a las dos personas, porque el Eterno nos pensó en pareja. Yo quiero que este tema lo tomemos las parejas, porque hay veces nosotros somos muy machistas y hay veces nosotros consideramos que el hombre es el que es llamado. Hubo un Moshe, hubo un Arón, hubo un David, hubo un Elías, hubo un Jeremías, hubo un Yeshua. Y fuera de ellos no hubo ninguna mujer, y no es así. Cada uno de ellos tuvo una mujer a su lado. Aún Yeshua tuvo una gran mujer a su lado, su madre. Él no tuvo esposa, pero su madre estaba allí. Era esa mujer que lo sostenía, esa mujer que dio todo para acompañarlo. Siempre estuvo ahí al lado suyo, independientemente de que otras mujeres lo rodearan. Entonces nosotros tenemos que saber que el Padre creó el mundo y lo pensó de a dos. O sea, no solamente son los hombres los que tienen un llamado y los que en algún momento tienen que decidir, sino que ese llamado es en pareja. Por eso dice, varón y hembra los creó. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Y cada hombre o cada mujer que tiene un llamado, en este momento hablo de cada hombre, cada hombre que tiene un llamado tiene que entender que implícitamente ese llamado va ligado a su compañera. Y por eso es muy importante en el momento de la elección de la compañera, tanto para hombres como para mujeres, que se tenga mucho cuidado con eso. Porque puede pasar a lo que el Eterno te ha llamado, tu compañera o tu compañero no esté de acuerdo. Y eso va a traer serios problemas y serias consecuencias. Y lo vemos acá. Lo vemos acá porque vemos que es Eterno el que tiene que llevarle a su esposa y a sus hijos. Y vemos que realmente sus hijos, por más de que aparecen los nombres, ellos no trascendieron. O sea, nosotros esperamos que el padre hubiera seguido haciendo la obra a través del hijo de Moshe, a través de alguno de sus hijos, pero vemos que realmente ellos no se involucraron y su esposa tampoco se involucró. Entonces la pregunta, ¿cuál de los dos falló? Tal vez de pronto falló Moshe al simplemente decir, amor, mira, yo tengo una función que cumplir, tengo que ir de parte del Eterno a salvar un pueblo. Si tú no estás conmigo, pues lo haré solo. O falló ella en no apoyarlo, en decir, bueno, tú eres el llamado, tú eres el salvador de ese pueblo, eres el instrumento que él va a usar para salvarlo. Ve, sálvalo y yo me quedo aquí cuidando las ovejas y cuidando a mis hijos. O fallaron los hijos en haber dicho, papá, mamá, ¿por qué no se unen? La función de papá no es solamente la función de él, también te corresponde a ti, mamá, porque eres una sola carne con él. Ve y acompáñalo. O decirle, papá, tu función es salvar a un pueblo, pero nosotros somos tu primer pueblo que tú tienes que salvar. Somos tu primer pueblo que tú tienes que liberar. Por favor, llévanos contigo, no nos olvides. O fue un error que cometieron todos de no haber estado unidos, porque si él iba a la presencia del Eterno, a su Shejiná, la idea era que hubiera llevado esa Shejiná primeramente a su hogar. Sí, cada uno de nosotros puede tener un pueblo al cual está siendo llamado para salvarlo. Pero de pronto, yo siempre me esfuerzo por decirle a cada uno, cada uno de nosotros es un Moshe. Pero el primer pueblo al cual nosotros debemos llevar a la libertad, el principal pueblo al cual nosotros debemos ir, es a nuestro prójimo. Y ahí es donde involucro las palabras de Yeshua. Y las palabras de Yeshua no son otra cosa que la Torah. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Elohim, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es nuestro prójimo? Nuestro principal prójimo. ¿Cuál es ese pueblo que nosotros, como Moshe? Porque cada uno de nosotros, varones, es un Moshe. Y debe asumir esa función. Cada uno de nosotros debe ser un Moshe. Bueno, cada uno de nosotros tiene una función de redención, una función de llamar a libertad, a su prójimo, a un pueblo específico. Porque hemos sido llamados, porque el Eterno espera de nosotros que escuchemos la voz desde la zarza. Espera de nosotros que tengamos un encuentro sobrenatural con esa zarza que arde pero no se consume. Espera de nosotros que escuchemos su voz cuando dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Él desea que nosotros escuchemos el clamor de nuestras esposas, el clamor de nuestros hijos. Y que el principal pueblo al cual nosotros vayamos y llevemos a libertad, por el cual luchemos, por el cual hablemos a ese hombre fuerte, hablemos a ese verdugo, hablemos a ese rey malo, a ese faraón, y le mostremos el poder de Elohim, sea nuestra esposa y nuestros hijos. Porque es muy triste cuando de pronto nosotros hacemos esa obra encomendada afuera, pero no la hacemos en casa. Hablo a los hombres. Hablo a aquellos que se están esforzando por estudiar Torah y enseñar Torah. Hablo a todos aquellos que no me gusta ese término, pero bueno, ustedes lo entienden. Ustedes son los que lo manejan. Están volviendo a las raíces hebreas. Y aún están dejándolo todo. Aún llegan al punto de decir, bueno, si mi esposa y mis hijos no vuelven a las raíces hebreas, nos abandonan. Y la pregunta es si realmente ese es el paso que el Eterno desea que demos. Si realmente valió la pena que Moshe hubiera perdido su hogar. Porque luego nos damos cuenta que llega un momento en el cual desaparece Zipora y sus hijos de la vida de Moshe. Y esa parte es triste. Dentro de la tradición nuestra hablamos de que ellos se divorciaron. Luego vemos que aparece un personaje que se llama Nakushita y dentro de nuestras nuestras nuestra forma de ver los sucesos vemos que es perfectamente esa nueva mujer que entra a ser la compañera de Moshe. Y por eso es que no volvemos a escuchar el nombre de Zipora ni de sus hijos. Se devuelven con Guitro y se da esta separación total este divorcio. Es triste porque ¿de qué sirve que nosotros seamos un Moshe y viviremos un pueblo que no hayamos sido capaces de llevar a la libertad a una esposa y a unos hijos? Entonces es el punto de reflexión es parte del punto de reflexión al que quiero que vayamos nosotros en este momento estoy hablando más que todos los hombres luego voy a hablar de las mujeres porque si nosotros primeramente no lo damos todo por esa persona que el Eterno nos da como como compañera con la cual nos hacemos una sola carne y esos hijos que son fruto de unirnos con esa compañera como una sola carne realmente habremos fracasado diría yo por más de que lleguemos a libertad a todo un pueblo la pregunta ¿hubiera podido hacer hacerse lo uno sin haberse dejado de hacer lo otro? esa es la pregunta que yo quiero dejar abierta porque sabemos que el Elohim es un grande poderoso perfecto y vemos que el puede actuar en cada una de las áreas en que nosotros lo invitemos y le permitemos que actúe si el no ha hecho grandes milagros y prodigios en alguna área de tu vida es porque en alguna área de mi vida es porque no la hemos expuesto a su poder porque el lo puede todo entonces queda esa inquietud ¿qué pasa si de pronto Moshe hubiera trabajado un poco más por el alma de su esposa y de sus hijos? ¿qué pasa si él hubiera ido con ella? surgen muchos argumentos pueden surgir muchos argumentos miren cuando un hombre se divorcia cuando un hombre corta su relación abandona a su esposa a sus hijos pueden surgir muchísimos argumentos como como pretextos o como ¿cómo se dice eso? para respaldar es que ya no quiso ir conmigo es que le insistí una a una y otra vez es que excusas o sea pueden existir muchos argumentos de excusa pero la pregunta es ¿hubiera podido Moshe hacer algo algo más para que no se diera no se diera eso? ¿era necesario era necesario esa pérdida? ¿era la voluntad del eterno que fuera así? es la parte en que en que en que yo quiero dar como un consejo y es que el hombre siempre debe hacer lo máximo el límite yo pienso y hablo muy sinceramente el límite yo pienso que debe ser tu alma uno por su pareja por su esposa por aquella persona con la cual se hace uno debe darlo todo yo les hablo bien profundo aún si es necesario dar la vida debes dar la vida si en algún momento corre el riesgo de vida tu esposa tus hijos tu deber es exponer tu vida y darla como lo hizo Yeshua el único límite que podemos ver el único el único límite es cuando tú expones tu alma sería el único límite nosotros no sabemos porque no está escrito en la Torah qué sucedió entre Sipora y Moshe porque Sipora no estaba al lado de Moshe no sabemos si de pronto sucedió alguna circunstancia en la cual ya estaba en juego el alma de Moshe porque nosotros tenemos que entender que primeramente la obra del Eterno es con nuestra alma de qué sirve que yo gane el mundo dice Yeshua de qué sirve ganar el mundo si yo pierdo mi alma de qué sirve que tú puedas llevar a muchas almas a que se arrepintan a que entren en el camino de Teshuva de qué sirve de que tú puedas llevar a muchas almas a que a que busquen la presencia del Eterno la Torah que crean en Yeshua que bueno etcétera 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 si tú pierdes tu alma o si pierdes el alma de tu esposa y de tus hijos pero hay un límite muy difícil muy delicado y es al que al que muchos sirvos se han expuesto y aún al que Yeshua nos lleva y nos confronta porque está la otra contraparte y aquí es cuando empiezo a tocar el tema para las mujeres porque cuando Yeshua dice aquel que no dejaré padre madre hermanos hijos esposa no es digno del reino de mi padre ese punto cuando el como así o sea Yeshua diciendo mira si en algún momento es más importante para ti tu padre o tu madre no eres digno del reino que está por venir no eres digno de ser parte del reino del mal juda entonces como que nos confrontamos decimos bueno pero o sea no hay que no hay que amarla no hay que darlo por todo pero luego nos dice oye mira si tú no eres capaz de dejarla de abandonarla a causa mío y a causa del reino de mi padre entonces no eres digno de ese reino es un límite muy difícil de manejar muy difícil cada caso es específico qué pasó con Moshe si él estaba en la Shejina él habitaba en su Shejina de pronto vamos a eso tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo hacer todo lo posible pero el único límite que debe haber es ya cuando se expone tu alma cuando cuando el darlo todo por los demás llevas a que tú pongas en juego tu alma la salvación de tu alma por caer en desobediencia o en pecado y ahí es donde entro a hablar a las mujeres por qué si por por qué la esposa de este siervo de Moshe no estaba al lado de él por qué no asumió igualmente el llamado de su esposo por qué igual no peleó no dio todo por 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 salvar eso entonces es un 50 y 50 a ustedes mujeres ustedes tienen que entender que si tu esposo busca la presencia del eterno tú también tienes la responsabilidad de hacerlo si tu esposo es el Moshe de tu hogar tú debes ser la Aarón debe ser esa compañera hay cosas que un hombre no puede proporcionar uno puede tener un compañero uno puede tener un Aarón pero hay cosas que Aarón no podía suplir a Moshe solamente su esposa lo podía hacer donde estaba Sipora en ese momento donde estaba Sipora cuando él pasaba largas horas buscando el rostro del eterno ella podía sacar un pretexto y decir pues yo estaba cuidando a los niños porque entonces quien cuida a los niños y tú como mujer puedes sacar un pretexto el que sea pero eso ese pretexto no te va a excusar de las consecuencias si tu esposo con quien eres uno porque es que eres una sola carne con él si tu esposo está haciendo llamado tú debes seguir ese llamado porque el eterno si son una sola carne no va a llamarlos por separado entonces estaríamos hablando de que no son una sola carne estaríamos hablando de que él se equivocó entonces si nosotros entendemos que es él el que permite que nos unamos es él el que permite que media alma se encuentre con otra media alma y se vuelva una sola alma se vuelva una sola carne si estamos en su voluntad entonces ese llamado debe ser uno mismo para los dos él no se equivocó si él nos unió si tú te uniste con tu esposo bajo la voluntad del eterno el llamado que recibe él también es un llamado para ti y ya es de una decisión tuya porque nosotros podemos podemos decir y sacar excusas y decir no, no, no es que ese no es mi llamado no, tal vez debemos decir es que yo no quiero aceptarlo porque es una decisión es una decisión no es si de mi gusta o no me gusta te uniste a un hombre para ser una sola carne cuando te unes con él te unes con su Elohim Ruth ¿qué dijo? tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo mi pueblo eso sucede cuando ustedes mujeres se unen con un hombre ustedes se unen al Elohim de él y al llamado que él tiene lo que espera el Eterno si tú confías de que fue él el que te puso ese hombre por esposo es que tú te aceptes también servirle en la forma como le está llamando a tu esposo porque una mujer debe dar cobertura una mujer debe estar donde está su esposo porque hay siervos que tienen que estar enseñando estar solos porque hay hombres que tienen que estar en un lugar y les preguntan disculpa ¿y dónde está tu esposa? ¿por qué no te acompañó? ¿por qué no está a tu lado? y retomamos la parte del jardín del Edén cuando Jabba cuando Eva cae porque la serpiente le habla la pregunta es ¿y dónde estaba Adán? ¿por qué Adán no estaba a tu lado? Adán hubiera podido callar a la serpiente si la serpiente habló allí la ventaja que tuvo es que Jabba se encontraba sola Jabba se encontraba sola y ahí es donde podemos hacer una pregunta ¿de quién fue el error? y salomónicamente tendríamos que decir algo de ambos y aquí es el punto al cual quiero oír de ambos los dos tanto el hombre como la mujer el esposo como la esposa tienen una misma responsabilidad y acompañarse de no pasar mucho tiempo solos es más no deben pasar tiempo solos porque son una sola carne y es un mismo llamado para los dos porque podemos preguntar ¿dónde estaba Adán? ¿por qué dejó sola a Jabba? pero también podemos hacer la pregunta ¿por qué Jabba estaba lejos de Adán? ¿qué hacía sola? ¿por qué no estaba al lado de su compañero? la mujer debe cubrir al varón debe apoyar al varón porque qué triste cuando el hombre obedece pero su obediencia tiene un precio tan alto como el divorcio cuando su obediencia tiene un precio tan alto como la separación es muy triste esa parte es es muy triste esa parte porque hay hay pérdidas pérdidas y el eterno no desea que haya pérdidas lastimosamente esas pérdidas traen tristeza el deseo del eterno no es que haya tristeza no es que se pierda no es que mi invitación es a que nos esforcemos por guardar ese equilibrio es a que hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro es a que si seamos el moshe pero primeramente de los nuestros primeramente pensemos en nuestra esposa tenemos una función que hacer pero la primera alma que tenemos que cuidar es aquella alma con la cual el eterno nos ha unido porque somos una sola carne con ella y si en algún momento tenemos que apartar cosas por esa alma entendámoslo es la principal porque nosotros podemos igualmente ir a un pueblo y tener salvación a ese pueblo de parte del eterno pero no dejemos a nuestra cipora atrás no abandonemos a nuestros hijos y para aquellos que se han tenido que enfrentar a las palabras de Yeshua cuando dice aquel que no dejare a hijos a esposa y están viviendo esa dura realidad pidámosle al eterno que él dé esas fuerzas para no volver a cometer ese error para salvar lo que se pueda salvar aquellos hombres que son divorciados aquellos hombres que por x y circunstancia por obedecer al eterno perdieron sus hogares no olviden nunca a sus hijos porque ellos los necesitan un hijo siempre va a necesitar a un padre siempre siempre va a necesitar a un padre y acordémonos de que de que vale que ganemos el mundo entero si perdemos el alma de nuestros hijos perdemos el alma de nuestra compañera para aquellos a los cuales el eterno les ha dado una segunda oportunidad están teniendo la segunda oportunidad que el eterno te permite tener una nueva compañera no comitan los mismos errores con esa nueva persona que el padre les da en su vida lo más importante es esa java esa eva que él pone en tu vida es parte tuya es carne de tu carne y hueso de tu hueso abacados gracias 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 porque tú eres maravilloso te alabamos y te bendecimos yo quiero pedir por cada una de estas almas que escuchan y ven este video y por cada uno de nosotros para que tú nos ayudes a hacer las cosas bien para que tú nos ayudes por favor a obedecerte a obedecerte sin perder nuestros hogares a obedecerte sin perder a nuestra compañera sin perder a nuestros hijos ayúdanos por favor llénanos de tu roja jacodes llénanos de tu roja jacodes para para todos aquellos moshe que por hacer una obra han perdido a su sipora han perdido a su gerson han perdido a sus hijos por favor restáurales a cada una de aquellas sipora que por x o y circunstancia no acompañaron a su moshe y perdieron sus hogares por favor acompáñales también y restáuran y para aquellos que esta reflexión les está sirviendo y todavía pueden salvar sus hogares enséñales que pueden hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro ayúdanos abacados ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ayúdanos amarnos a ti abacados primeramente a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a saber que ese principal prójimo es esa alma que pusiste ahí para que nos acompañe para hacernos una sola carne con ellas ayúdanos a protegerla a cuidarla a amarla y a dar si es necesario hasta la vida por ellas y por aquellos hijos que tú nos das con ellas que cada uno de los que hayan fallado en este intento dales una nueva oportunidad porque tú eres un elohim de oportunidades para no cometer los mismos errores y que a través de estas parashot aprendamos de lo bueno y lo emitemos y aprendamos también de los errores para no volverlos a cometer en el nombre de yeshua te lo pedimos abogados amén y amén shabbat shalom ume uraj para cada uno de ustedes desde Ecuador conema conema un saludo un saludo Gracias por ver el video.